Hasta el 5 de agosto en Chiapas se han presentado un total de 82 casos de COVID-19, 17 casos positivos más que en una semana previa al 29 de julio, cuando el registro de la Secretaría de Salud Federal indicaba que los casos positivos habían sido 65. Las autoridades de salud en Chiapas señalan que el 90% de contagios de dengue en la entidad se registra al interior de las viviendas, por lo que piden a la población mantener un entorno saludable. La presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, Magdalena Vila Domínguez, confirmó que sí habrán elecciones extraordinarias en los municipios de Chico Muselo, Panteló y Capital Luis Ángel Vidal, esto a 10 días de la realización de las mismas. Ante el incremento de falsos gestores a través de redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social alerta a no caer en estafas de quienes prometen arreglar situaciones de los trabajadores, ya sea para recibir servicios de salud, semanas cotizadas para pensiones u otros trámites a causa de fuertes cantidades de dinero, sin brindar una garantía de que sus trámites sean ante la cita de institución. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que a casi seis años de gobierno, a través de los helicópteros y aviones oficiales, se han realizado 4.380 operaciones aéreas para auxiliar al pueblo de Chiapas en materia de salud, seguridad y protección civil, lo que significa que se ha podido contribuir al bienestar y salvar miles de vidas.